me refiero a si te has sacado una sonrisa cuando estabas haciendo ah, coño hostia, es que no que, ah, perdón, perdón, había leído, he leído mal el mensaje había leído que ha sido que ha sido de ti o algo así, ¿sabes? es que estoy leyendo rápido porque estoy a mil cosas, perdón pues tío, es que cada uno de vosotros sinceramente para mí sois un apoyo muy grande o sea, literalmente, si no fuese por vosotros yo esto lo hubiese dejado hace mucho pero mucho porque si bien es cierto que que no necesitas a nadie para pasarlo bien desanima luego, profe, te enseña cosas con referencias a juegos para probar fácil te imaginas, espérate Dino, te imaginas en plan la guerra civil recordar esto God of War el 3 cuando estás subiendo al Olimpo con todos los titanes ¿vale? pues más o menos hay un poco todos entre todos oh, mira creo haz vídeos explicando historia pero es que tengo un problema muy serio y es el siguiente ahora tengo un dilema tengo un dilema moral ¿por qué tengo dos canales ahora? el de videojuegos y el random el random puedo utilizarlo para este tipo de cosas este directo, por ejemplo y el de videojuegos es solo de videojuegos mañana es tu cumple pues voy a hacer el directo hasta las 12 solamente para felicitarte pasarse el mod de la guerra civil española de Calotuti 2 no tengo el Calotuti 2 tío ¿cuánto cuesta? te enrollas más que las persianas las persianas no se enrollan tanto ¿vale? que nada amiguetes ilian